y bueno es momento de escuchar a nuestro meteorólogo de cabecera el maestro Víctor Manuel Cornejo López quien ya está listo para que nos comente cómo nos va a pintar el día maestro cómo está muy buen día pero antes muchas felicidades por el día de la meteorología. Muchas gracias Javier ¿Qué tal amigo radio escuchas? Muy buenos días bien pues el tiempo estable que favorece gradual aumento de temperaturas va ganando territorio en nuestro país solamente el extremo noroeste tiene ambiente frío con nublados y lluvias en Tijuana sigue lloviendo y la temperatura máxima al mediodía apenas llegará a los catorce grados el frente frío número cuarenta y trece desplaza en Nuevo México y Texas pero alcanza a rotar la zona fronteriza de Chihuahua pueden ocurrir lluvias agua nieve y nevadas en sierras de esta entidad y también de Sonora dicho frente continuará avanzando lento sobre la zona fronteriza mientras tanto sistemas de altas presiones paulatinamente se fortalecen y tienen efecto con como aumento de radiación solar cielos claros e incremento de calor en más de tres cuartas partes del territorio nacional donde varios capitales como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Chilpancingo, Campeche y Mérida entre otras reportan valores superiores a los treinta y un grados aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados en este día veintitrés de marzo ya lo comentabas Javier por cierto día mundial de la meteorología donde las Naciones Unidas invitan a la reflexión acerca de que el futuro del tiempo el clima y el agua a través de las generaciones la organización meteorológica mundial da un ejemplo de trabajo coordinado desde mil novecientos cincuenta con la integración de ciento noventa y tres países continuando con nuestra zona habrá sol al mediodía y gran parte de la tarde con incremento de nubes al final de la misma sin lluvia las temperaturas máximas rondarán los veintinueve y treinta y uno la mínima ocurrida en este amanecer fue de dieciocho grados y medio en zonas periféricas veintiún grados centígrados en centros urbanos adelante Javier